El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Bienvenidos una vez más a nuestro segmento Pequeñas Voces. Chico, hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es derechos sexuales y reproductivos. Bueno, pues la verdad este tema es sumamente importante porque estamos hablando de cómo cuidar a nuestros niños que sufran algún abuso, cuidarlos a nosotros y poder, digamos, si nos pasa este tipo de ocasiones, de eventos, poder tener la confianza de contarle a nuestros padres de que esto pasó y todo eso. La verdad siento que es sumamente importante que nuestros padres nos enseñen que, digamos, otra persona no puede ver nuestras partes privadas o tocarla. Es sumamente importante que, digamos, si nos ofrecen algún caramelo en la calle y es un desconocido, nosotros no lo vamos a aceptar. Es sumamente importante que nos den este tipo de educaciones para nosotros prevenir este tipo de eventos porque es algo que afecta, nos afecta mucho, nos puede dejar trauma y todo eso. Entonces, siento que todo este tipo de actividad nos los tienen que enseñar, nos tienen que dar capacitaciones y aunque no nos den capacitaciones, que nos den una charla de este tipo de eventos que pueden pasar. No, también en el colegio se abordan estos temas para que los niños ya tengan un conocimiento de qué es lo que los puede afectar en su cuerpo porque, como decía, puede dejar traumas psicológicos y físicos también. Chicos, quiero decirles que hoy en día es muy importante que nosotros los niños, incluimos también, conozcamos sobre estos temas porque así garantizamos nuestra vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad. Ya que podemos tomar esa decisión, ¿verdad? Ya sea depende de nuestra experiencia, internas o externas. Cuando digo internas me refiero al cuerpo, a nuestra mente, nuestras emociones también, nuestra salud, muy importante nuestra salud. Y cuando digo externa me refiero al ámbito social, a la cultura, político, historia y eso. Tenés mucha razón, Linsy, también te quería decir que no es malo enseñarle este tipo de cosas a los niños, no es vulgar, no es nada de eso, no te tiene que dar pena porque le está ayudando a tener un mejor estilo de vida. La verdad, si te da pena conversar o así, hay muchos videos en YouTube, canciones, hay gente que te lo explica y si vos no tenés, digamos, si te da pena o no estás informado de este tipo de cosas, puedes preguntarle a personas que tal vez sí sepan del tema, puedes investigar en el internet y es como que puedes hallarlo hoy en día en cualquier lugar y es sumamente importante que los niños y niñas sepamos reconocer, digamos, el tipo de caricia. Hay tipos de caricia. Claro, de caricia es mala, de caricia es buena. Yo les quiero decir que como decía Camila, bueno, retomando lo de Camila, hay muchas personas que creen que hablarle de parte íntima y que se tienen que cuidar es que no... Es que no... Como que no están preparados los niños. Exacto, y que se ponen a reír y dicen no, le va a afectar y no es así porque ya les tienen que enseñar desde pequeño que sus partes no se tienen que tocar, nadie se las tiene que tocar, solo ellos cuando se bañan o hacen sus necesidades. Y hay muchos videos, información en internet que los padres pueden utilizar para enseñarles a los niños de que nadie les puede tocar sus partes, de que si llega un adulto tampoco tiene que hacer ese tipo, el adulto no tiene que hacer ese tipo de cosas de manosearlo, de abusarlo, que si hay un adulto y te pide un caramelo vos no se lo tenés que aceptar. Claro, vas corriendo donde tu mamá y le decís, hay un señor que me quiere vender algo y yo no quiero. Sí chicos, quiero decirles también que la sociedad últimamente como que se ha alejado un poco de estos temas y hoy en día he visto que familiares, miembros de nuestra familia, a nuestras partes íntimas no les llaman como se debe, sino que le ponen sobre el nombre, el cosito y creo que no está bien porque el niño va con esa ideología. O la más famosa, la de la palomita. Sí, la palomita también, no, con su nombre ya desde un inicio para que el niño conozca un poco más sobre su cuerpo y sepa cuáles son sus partes privadas, quién las puede tocar y quiénes no. También, chicas, quería comentarles súper rápido que hoy en día casi el 25% de embarazos aquí en Nicaragua se dan a adolescentes y es por la falta de información sobre estos temas. Así es, por utilizar los métodos necesarios. Sí, la familia tiene que hablar con las personas. Así es, chicos. La verdad que pienso que este tipo de tema es sumamente importante. Claro. Y también les quería decir, hay hasta cumbia, hay de todo en el internet. Hay videos, hay videos. Mucha información que pueden utilizar. Ajá, y siento que cuando les ponen sobrenombres a nuestras partes íntimas le hacen más difícil a los niños chiquitos de expresarse, digamos, si esto le pasó, digamos, la persona a la que se le está diciendo, digamos, piensa, fue un juguete, yo qué sé, no sé. Entonces, es como que todo el entorno cambia, los niños pierden la confianza. Y también les quería decir que hay gente que vos estás en todo tu derecho, digamos, no recibir un beso de algún amigo de tu mamá o de tu papá. Vos puedes simplemente darle la mano y decirle, ajá, presentarte. Porque no está en tu obligación abrazarlo si te sientes incómoda y todo eso. Entonces, es sumamente normal que vos te sientas incómoda o incómodo y prefieras, prefieras, digamos, darle un sacudida de mano que un abrazo o un beso en el cachete. Así es, pero miren, eso es bastante importante. Toda la información que le acabamos de brindar, recuerden reutilizarla y decirle a sus papás que hablen sobre este tema que es súper importante. Claro, chicos, esperamos que en casita también hayan aprendido mucho sobre este tema y nosotros vamos a una pausa comercial, pero usted no se mueva porque regresamos con más de Niños Cámara Acción. ¡No le cambie! El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por Educo. Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos.